Tú que conoces mi pena, vientito del Tucumán, llévalo para esos montes, pero en forma de cantar. Bienvenidos nuevamente a Guitarra de Mano. En esta ocasión vamos a ver el tema de divididos, vientito del Tucumán. Vamos a hacerlo con el regido de samba que les voy a explicar paso a paso cómo es y todos los acordes de la canción. Los acordes que vamos a usar son Mi Mayor, el acorde de La Mayor y el acorde de Si7, que es dedo 2 en el traste número 2 de la quinta cuerda, dedo 1 en el traste 1 de la cuarta, dedo 3 en el traste número 2 de la tercera y dedo 4 en el traste número 2 de la primera cuerda. En esta versión que les estoy pasando van a notar que hay un pequeño cambio. Lo que hice es cambiarla de tono para que sea más fácil de acompañar con la voz. Así que si ustedes quieren hacer la versión original, lo que tienen que hacer es reemplazar el acorde de Mi Mayor por un La, el acorde de La Mayor por un Re y el acorde de Si7 por un Mi Mayor. Para esta canción vamos a usar el regido de samba que va a ser de la siguiente forma. Mano abajo, pulgar arriba, pulgar abajo, un chasquido y pulgar abajo. Los movimientos que son del pulgar van a estar más en el medio de las cuerdas. Bien, ¿cómo hacemos para hacer el chasquido? Lo que tenemos que practicar es barrer primero las cuerdas y apagarlas al mismo tiempo. Entonces lo que practico es tocar y luego apagar. Praticamos eso. Y luego vamos a hacer todo eso en un movimiento. Terminan pegando un poco las uñas sobre las cuerdas y hacen que suene de esa forma. Si hago este ritmo con el acorde de Mi Mayor va a quedar así. Un compás o una secuencia de regido sería esto. Si hago dos va quedando así. Les puse un número en cada uno de los acordes. Lo que hay que hacer es seguir la cantidad de compases que básicamente son dos salvo por momentos que va cambiando. Música Tú que conoces mi pera, vientito del Tucumán, llévalo para esos montes, pero en forma de cantar. Mi copla tiene un paisaje de camino y soledad. Tiene el color del silencio, del llanto tiene la sal. Ay, 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 ay. Los montes pares. Lo que vamos a hacer para pasar a la siguiente estrofa luego de esto es hacer un acorde de B7. Música Y luego en el último rasguido y en el último movimiento del rasguido cambiar el acorde de A. Entonces queda... Música Música Y ahí pasaríamos a la estrofa que sigue. Música 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 Ayer vine y hoy me alejo, destino del caminar. Música En algo nos parecemos, vientito del Tucumán. Música 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 Música